¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver qué clips han sacado la comunidad. El primero es 1 vs 5 con la configuración de pesadilla. Os lo conté la semana pasada. Hay una CFG circulando que es básicamente la peor CFG de la historia porque como veis todo el rato va rotando. Y este pibe se acaba de hacer un 1 vs 5 con una Deagle. Estoy alucinando. ¡Wow! Continuamos chicos y chicas con un 1 vs 5 Ninja. Ya está a 12 de vida. Van perdiendo 13 a 7. Por lo tanto, el Ninja les vendría de perlas. Con este pibe saltando. No espotea a nadie. Y claro, se está colando tranquilísimamente. Y va a poder defusar la bomba porque... Bueno, sí. Lo oyen. Pensaba que desde tan lejos no lo oían. Y como veis, logra una jugada espectacular para soñar con la remontada. ¡Ponle nota a mi clip! Vamos a verlo. 1, 2... Ahora sí, da un tap a todas. 4 y 5. Un 9. No ha sido todo 1, pero ha sido un clip. Ha sido espectacular. ¡Suscríbete al canal! Ya me gustaría. Retirado, por cierto. Bueno, aquí tenemos al colega Kenny. Es... 2 para 3. Se ha hecho al primero. Una flash para CT. Le pide que vaya a CT. Le grita que vaya a CT. Pero es que ni hombre, pobre chaval. ¡Plicardo para el de rampa! ¡Pobrecito Alejandro! ¡Oye! Se llama como yo encima. De hecho, en el tweet pone, sorry, Alejandro. Mata al tercero. Se queda al cuarto. Le va a salir con un quizcom. La verdad es que Kenny tiene nivelón. O sea, ya puede ser retirado que tiene nivelón. Vale, continuamos. Vamos a ver un 1 para 5. En este maravilloso mapa de Ancien. Se carga al primero. Se carga al segundo. Se viene por todos lados, la verdad. Vale. No sabe dónde viene el tercero. Se esconde para evitar las balas. Mata al cuarto. ¡Guau! La ha jugado de papiro. Esto se debería enseñar en las escuelas, cabrón. Vale. Turno de track lover. Como sabéis, un norteamericano que es una auténtica bestia. Ahí ha fallado unas cuantas balas. Vamos a ver qué hace. Ah, bueno. ¿Cómo? Bueno, ya la gente... ¡Se le va la olla, chicos y chicas! ¡Se le va la olla! Continuamos. A cuchilla casi todo el equipo. La de toda la vida. Te metes al ducto. Sabes que van a rusear. Y es que no puedes hacer absolutamente nada, tío. Fijaros el dinero tú que está ganando el titán. ¡Seis mil! Puede ir con un autonub. Y bueno, ha hecho un salto en el tiempo. Y aquí nada. Proteger la bomba. Y hacerse al último que queda. Yo me hubiera atrevido con un cuchillo. Monesi nos enseña cómo se hace el buceo de triple. ¿Eso dónde fue? Es que lo hace como si fuera fácil el cabrón, ¿eh? Situación dos para dos. Y se pone a hacer eso, cabrón. Tenduda barbaridad lo de Monesi, tío. Faze me va a contratar por este clip. ¿Cómo? A ver. ¿Ok? No me digas que va a meter un disparo. ¡No! ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! Y espero que te paguen bien, cabrón. ¡Amonuke! Bueno, de atravesar bombas, ¿no? Madre de la moda hermosa. ¡Qué barbaridad, colega! ¡Qué barbaridad! Ah, que también está, perdonad, en la misma partida, atravesando fuera. Bueno, Nuke. ¡Walvanse! Ya lo sabéis, chicos y chicas. En fin, turno de la segunda sección. Vamos con los fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip. Que dice... Vale, tiene la bomba espoteada. Perfecto. Se da la vuelta. Y ha desaparecido. La de toda la vida. La que nos ha pasado a todos. ¡Turno de Lovallinka! Vamos a ver lo que hace. Vale. Está haciendo trigger discipline. Golear al compañero donde están todos. Y fallar balas. Como siempre. Mama. Continuamos. He hecho unos cuantos money hops. Vamos a ver. Bueno, está de puta madre. Joder, perfecto. Ah, bueno. El clip ha quedado un poquito chipsado por el colateral. Pero voy colateral. Vale. Me enfrento a Matrix. A Neo de Matrix. Vamos a ver. Ok. No, güey. Que se agacha y le mete. No jodas. A ver. ¿Qué reflejos tienes que tener para hacer eso? Me parece una barbaridad. La primera vez que lo veo. Bueno. Último clip. Y con esto acabamos. No entiendo nada porque está en portugués. Ok. Salta, espotea. Y se lleva. Un molotov en toda la cabeza. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias.